Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud. Por los difuntos. Gracias. 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 Abraham. Abraham. Abraham se levanta para discutir con el Dios de la justicia y cuestionarlo cara a cara. El ruego de Abraham falla no porque esté incurriendo en una falta, sino porque su premisa es errónea. No hay un solo justo en esas ciudades. Gracias. Con esta historia queda claro que la religión de Abraham es mucho más que un conjunto de ritos y cultos, sino que tiene que ver con los seres humanos y sus problemas y con la fe en un Dios de justicia. Iniciamos nuestra santa misa cantando. Un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Dios, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acércanos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en manos del Señor y hoy pedimos especialmente por intercesión de San Ireneo, obispo y mártir. Fue obispo de Lyon en Francia, estamos en el siglo II. Gran evangelizador. Y damos entonces esta gracia para nuestra Iglesia. Que todos nos sintamos también enviados por la gracia y la fuerza del Espíritu del Señor para dar a conocer a Jesucristo a todas las naciones. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que diste al obispo San Ireneo la gracia de mantener con firmeza la doctrina de verdad y la paz de la Iglesia. Concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, trabajemos siempre por la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis El Señor El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlos, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba, dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él. A mantenerse en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió, El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Dos de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma. Pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable. Tal vez haya en la ciudad cincuenta justos. ¿Y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él? Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, Si encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. Por esos cinco, ¿vas a destruir la ciudad? No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, Quizá no sean más que cuarenta. Y el Señor respondió, No lo haré por amor a esos cuarenta. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizá sean solamente treinta. Y el Señor respondió, No lo haré si encuentro allí a esos treinta. Abraham insistió, Una vez más, Me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que veinte. No la destruiré en atención a esos veinte, Declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizá sean solamente diez. En atención a esos diez, respondió, No la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, El Señor se fue, Y Abraham regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, Y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, Sin que se escuche su voz, Resuena su eco por toda la tierra, Y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Busca primero el reino de Dios, Y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus hijos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro caminar de una forma siempre sistemática con el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo entonces así, el capítulo 8 del 18 al 22, nos encontramos en este momento. ¿Y qué nos dice San Mateo en este Evangelio? Es muy importante. Primero, la comunidad, el verse rodeado por la multitud. Mateo escribe mucho y nos está hablando. Ciertamente que estamos en una comunidad judía. Es la comunidad judeocristiana ciertamente la que está escribiendo, pero le está escribiendo a una comunidad que viene del judaísmo. Por lo tanto, sabe muy bien lo que significa la eclesia. La eclesia, que nosotros después de nuestra traducción decimos iglesia, significa la comunidad, significa el atahuasú, significa la familia. Esa es la eclesia, el reunirnos. Es tan importante porque esta es la base de la vida de la sociedad. Nosotros somos seres que estamos siempre en relación. Nosotros somos personas que estamos continuamente viviendo y dependiendo de los demás. Esa es la comunidad. Este es el sentido profundo que nosotros tenemos del concepto iglesia, del concepto comunidad. Y Jesús entonces siempre, se dan cuenta que se ve rodeado de las personas. Jesús que se ve siempre rodeado de la multitud. Y Jesús manda a sus discípulos a que crucen a la otra orilla. También ya hemos reflexionado en otras oportunidades y habíamos dicho, cruzar a la otra orilla significa siempre el comenzar algo nuevo. La vida cristiana no es una vida de anquilosamiento, decíamos. Diga, tú y la ñandela ya, pues está siempre la misma cosa. Siempre la misma cosa. No. Y sobre todo, también crecer espiritualmente, es decir, crecer en el sentido de nuestra santidad. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y por eso le está diciendo, les manda, les manda. Es un primer elemento para que nosotros podamos reflexionar y entender en un camino de nuestra vida cristiana. El Señor que quiere, el Señor que nos anima, el Señor que nos envía, el Señor que nos está empujando y nos está diciendo, dale fuerza, no podés quedarte siempre en lo mismo. La vida cristiana tiene que pensar sobre una realidad en la que vivimos, pero siempre de poder transformarlo. Tenemos que transformar todo lo que está a nuestro alcance y todo lo que Dios pone delante de nosotros. Y entonces, una vez que les dice a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla, Entonces, hay alguien que viene ahora, que le mira a Jesús, se acerca. Esto estamos leyendo según San Mateo. Aquí tenemos dos personajes, ¿verdad? En otros evangelios tenemos hasta tres. Pero aquí lo lindo es que éste escriba. Él escriba, conoce ciertamente la ley, conoce ciertamente la profecía. Es capaz de explicar y de decir, de entender lo que la palabra de Dios está queriendo enseñar. Son especialistas entonces en esa ley, o sea, en la Biblia, en este Tanak, Torane, Bin, Ketubim, ¿verdad? Las partes de la Biblia hebrea. Y entonces, por eso, se entusiasman con Jesús, porque los enduchos, vean, es ponentébico. Y ponentébico las cosas. Apeje, y hago, no llego, y hago, y hago, y hago. Entonces, yo como escriba, me doy cuenta y me pongo a disposición del Señor. Y estoy diciendo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Aquí también, ciertamente, que es la comunidad cristiana la que está reflexionando mucho tiempo después. Estamos con San Mateo, estamos más o menos en el año 70, 80. Entonces, le pone aquí, en boca, ¿verdad?, de este escriba, que descubre, descubre, como un judío auténtico y conocedor de la ley, descubre en la persona de Jesús esta novedad de vida. Y por eso yo le quiero seguir. Te seguiré, Señor, a donde vayas. Es una invitación, en realidad, que la comunidad cristiana está haciendo al judaísmo, a todos aquellos que aún no fueron capaces de dar un paso en el seguimiento hacia Jesús. Entonces, si eso es lo que le está, en su contexto histórico, transmitiendo el autor sagrado a la comunidad de quien está leyendo esta palabra de Dios, y nos está diciendo también porque en nuestras comunidades, en nuestra realidad, en nuestra realidad social, en nuestra realidad religiosa, en nuestra realidad política, en nuestra realidad económica, en fin, siempre vamos a encontrar personas que pusieron una barrera, y viven autosuficientes, pensando que ellos son dioses en síntesis. Tal vez nunca lo dijeron, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, bueno, pero aquí, como decíamos, esta persona descubre, entiende, a pesar de ser escriba, nos está entusiasmando y le está entusiasmando, como le decía, a esa comunidad judía, para que entienda que es posible pasar, adherirse a Jesucristo. Y entonces, cuando éste le dice que iría a donde el Señor va, Jesús le respondió, mira, que los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos. Hay que mirar bien. No hay que mirar bien, sino que tenés que conocer bien lo que el Señor te está pidiendo. Y en la medida en que entiendas eso, entonces vas a poder dar este seguimiento. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que hace el Hijo del Hombre? No tiene ni dónde reclinar la cabeza. Esto le está diciendo a este escriba que el seguimiento de Jesucristo no puede ser simplemente un entusiasmarse porque ya hay coponate y gustiteco yata, ya ureí más o menos, ¿verdad? No. Jesús le dice, atención, que hasta los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero, sin embargo, el cristiano, el seguidor del Hijo del Hombre, el seguidor como cristiano auténtico, te está diciendo, justamente, que no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene, entonces, un lugar donde buscará y encontrará simplemente comodidad, porque la vida cristiana es siempre una vida de empeño, una vida de lucha, no una vida egoísta. Y entonces le dice a otro de sus discípulos, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre. Y Jesús le responde, ¿verdad? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros también aquí podemos pensar y podemos decir, pues va Epico Peña Andillana, pero parece que Jesús es medio inhumano, ¿verdad? Epiopea, ¿cómo Epico me va a decir ante un sentimiento tan fuerte, el de la filiación, mi Padre, tengo que ir a enterrarlo? No. No. Jesús no te está diciendo así en forma literal, que tenés que ir a dejar ahí, no le vas a enterrar a tu Padre o lo que sea. No. Le dice, digo, bueno. Sino que lo que te está diciendo es esta cuerda tan atada que nosotros tenemos a una filiación o un sentimiento de la paternidad, a un sentimiento de la fraternidad, que algunas veces nos encerramos en esto y no somos capaces entonces de renunciar por algo fundamental y elemental que es el seguimiento de Jesucristo. Vuelvo a repetir esto porque esto es esencial. Entonces, aquí no nos estamos refiriendo directamente, literalmente, que no tenés que ir a enterrarle a tu papá, sino que la filiación y, como nosotros decimos, hay una unión muy fuerte, muy profunda, un ligarse de sangre. Y eso es muy fuerte, todo lo que significa la familia como tal. Entonces, sin embargo, el Señor te está diciendo, si uno no es capaz de renunciar a estos elementos por mí, es decir, por el Evangelio, por esa adhesión a Jesucristo, ciertamente que entonces nosotros no podemos ser auténticamente cristianos. El cristiano, al final de cuentas, es siempre, siempre, siempre alguien que será, siempre alguien que es capaz de renunciar hasta de elementos fundamentales, esenciales. Fíjense lo que significa, estábamos diciendo, la unión con un papá, la unión con una mamá, con una familia. Pero todo eso queda de nuevo, superficialmente queda con el valor que hoy nos presenta, que es el seguimiento de Jesucristo, que es la adhesión total al Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también para cada uno de nosotros, que podamos adherirnos totalmente y completamente al Señor. Que nosotros mismos, entonces, entendamos Los elementos que al final de cuentas, a pesar de que nos duelan renunciar, como imagínense lo que significa, y te está diciendo el que dice, al final de cuentas, le está echando en cara, ¿verdad? Y le dice, deja, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros en el día de hoy. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos los agentes de pastoral, por todos los agentes de pastoral, para que sean fieles al reino, actuando con justicia, amor a los pobres y responder a la llamada de Dios, antes que el apego a los bienes temporales, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que no discriminen a nadie, por su religión o por su clase social, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los padres de familias, para que fomenten la bendición de Dios, experimenten la paz y oren en familia, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación, por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo quiero abandonarme, como el barro en las manos del alfarero. Amén. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Porque tú eres nuestro destino Yo te presento Señor El pan y el vino Mis esperanzas de un cambio vivo Yo quiero estar Jesús contigo Señor yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un hombre nuevo Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia El sacrificio que te ofrecemos con alegría En la fiesta de San Ireneo Te glorifique Señor Y nos obtenga amar siempre la verdad Para conservar íntegra la fe de la Iglesia Y afianzar su unidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque la sangre del glorioso mártir San Ireneo de León Derramada como la de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece Para que sea testigo tuyo Por eso con los ángeles Nosotros te cantamos también en la tierra Y aclamamos a una sola voz Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Josana en las altugas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admiteros a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, su auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, de nosotros, ten piedad. De nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Dios Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Señor, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, Señor, me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí porque es tu cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí porque es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Me da vida, oh, sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada y pedir a nuestra madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja bajo su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengamos un hermoso día. Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Tú que todo siente Oye mi voz Yo te llamo y te digo mamá He caído tantas veces Vacío estoy Le he huido siempre a la verdad No he encontrado aún la felicidad Necesito de tu luz Dios Llévame a Jesús Y me postraré A tu lado y de mí le hablaré Le diré que haga otro de mí Que se olvide de lo tonto que fui Ave María Ave María Ave María Madre de Dios 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 Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el Cordero que entregó su corazón. Aliencia eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el Cordero que entregó su corazón. Aliencia eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Aliencia eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, vencí al corredero que entregó su corazón. Aliencia eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al corredero que nos dio su corazón. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos nosotros leyendo el libro del Génesis, capítulo 18, del 16 al 33. Destruyes al inocente con el culpable, nos dice la palabra del Señor. Los hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se dijo, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham llegará a ser un pueblo grande y numeroso. Por él serán benditos todos los pueblos de la tierra. Abraham, después dijo el Señor, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿de modo que vas a destruir al inocente con el culpable? Supongamos que hay en la ciudad 50 inocentes. ¿Los destruirás en vez de perdonar al lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al inocente con el culpable, confundiendo al inocente con el culpable. Lejos de ti, el juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor respondió, si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Queridos hermanos, este es el famoso ping pong entre Abraham y Dios. Dios que le comunica y le dice, ¿será que no le voy a decir a este hombre que es tan justo, que es Abraham, que es mi amigo? ¿Cómo me usben? Voy a tener que destruir porque la maldad es grande en Sodoma y en Gomorra. Sin embargo, Abraham aparece aquí como intercesor. Y sin embargo, el Señor le promete y le dice, no, Abraham, no lo voy a hacer en virtud de esos inocentes. Pero también nosotros en este ping pong, ¿verdad? Sabemos cómo Abraham va bajando y si no hay 40 y 30 y 20. Pero después sabemos que la ciudad de Gomorra y de Sodoma fueron destruidas. Es decir, que la maldad había imperado en el mundo. Queridos hermanos, la bondad del Señor es grande y la misericordia. Pero nosotros somos responsables, primero como intercesores, pedir, buscar verdaderamente para sanarnos de toda corrupción. Pero al mismo tiempo sabemos que cuando la maldad impera, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.